Bueno, mis amigos, esto es un canal de YouTube de senderismo, de montaña, de aventuras, de naturaleza. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo dejar pasar algo que a mí me impactó este fin de semana. Y hoy yo les voy a hablar del retorno de la leyenda de Maita. Sí, y yo sé que entonces ustedes estarán diciendo, pero yo le digo que tiene que ver con montaña y todo eso. Bueno, pues mira, yo nunca he peleado, pero mi infancia la estuvo marcada por Maita. O sea, mi adolescencia estuvo marcada por Maita. Son los noqueos, todo. Así que claro, cuando este fin de semana yo veo que Mike Tyson vuelve a pelear porque su última pelea fue en el 2005 contra Holyfield, que fue donde le mordió la oreja. Bueno, pues por supuesto, yo todavía hay que verlo. Y yo me acuerdo que yo la pelea, yo la iba a ver a las 5 de la mañana, hora de España, de viernes para sábado. Así que yo pues decidí quedarme despierto. Amanecí y al principio vi unas peleas súper buenas y era boxeo de verdad. Esperando la gran pelea de Mike Tyson y Lowe, Jake Lowe. El punto es que cuando llega finalmente la pelea, ¡qué decepción! Pero yo voy a analizar varios puntos de la pelea. Sí, yo no estoy en canada de montaña, pero que tenía que hacer una pausa porque para todos, pues ha sido, diríamos, una decepción de una gran leyenda. Pero yo voy a analizar varios puntos, así que todos los que les guste este canal de montaña, por favor no se desuscriban, que tengo que hacer una pausa para hablar de esto. Yo puedo decir que el retorno de la leyenda de Mike Tyson, derrotado por Jake Paul, que algún sentirán quién es Jake Paul, no te preocupes. Yo aquí te voy a explicar quién es Jake Paul. Fue una pelea que estuvo marcada por extraños gestos. Sí, hay muchas cosas que yo voy a analizar que a mí no me convencen. Pues mira, resulta que el regreso al ring del legendario Mike Tyson a sus 58 años fue uno de los eventos más esperados del año. Pero terminó con un desenlace que dejó a muchos aficionados desconcertados. Menos mal que yo no fui, porque si es que si yo hubiese ido y hubiese tenido que pagar los 1900 dólares que contaba la entrada o estaban las de 100, pero en que hacer diablo. Estaban las más cerca, de hecho las que estaban ahí mismo, que contaban 1900 por persona. Fue un combate que se retransmitió por Netflix, el cual constantemente había lag, separaba la retransmisión. La leyenda del boxeo fue derrotada por un youtuber, Jake Paul, de solo 27 años, en una pelea que se alargó hasta el octavo salto. Terminando con una decisión unánime a favor del joven influencer, Jake Paul, de solo 27 años de edad. O sea, más del doble de la edad más joven. Uno de los momentos más curiosos y sobre todo comentados de la noche fue la inusual acción de Mike Tyson, quien constantemente se mordía el guante. O sea, su propio guante, tú lo veías que él se estaba mordiendo constantemente mientras protegía su rostro. Esta escena sorprendió a muchos, yo pensé que era yo solamente, pero sorprendió a muchos espectadores y generó un amplio debate entre los comentaristas que se preguntaban qué era lo que le pasaba a Mike Tyson. Sobre si se trataba de una táctica recorrente o una novedad en su estilo. De hecho, al finalizar la pelea, Mike Tyson fue interrogado arriba en el codilátero sobre este extraño comportamiento. A lo que el mismo Mike Tyson respondió con su habitual y habitual ironía. Tengo una fijación con las mordidas. Claro, bromeó recordando lo que pasó en el 97 cuando le mordió la oreja a Evander Holyfield. Así que yo no recuerdo si fue en el 97 o en el 2005, pero bueno, cuando le mordió la oreja a Holyfield. Y este programa es patrocinado por Fiberside. Fiberside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Fiberside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. El punto es que el combate realmente que muchos, y yo era uno de ellos, esperábamos que fuera un súper espectáculo de alta intensidad. Resultó ser una decepción para los fanáticos. Mike Tyson, conocido por su agresividad y poder, mostró destellos de su antiguo estilo en los primeros asaltos. Pero yo creo que después del tercero, más o menos, su rendimiento se fue al piso drásticamente. A partir, sí, a partir del tercero, este veterano se quedó sin energía, permitiendo que Paul, que de hecho ya Baitazón pareció un viejito caminando, con su superior condición física, se adueñó totalmente del cuadrilátero. De hecho, se reía de él, se burlaba de él. Y esto hizo que acumular puntos con un estilo defensivo y unos jab totalmente precisos en Mike Tyson, en la cara de Mike Tyson. Yo tengo que decir que pese al resultado, Tyson aseguró que su principal motivación era mostrarle a sus hijos que aún podía ser alguien, alguien especial en el ring. Para ellos, dijo Mike Tyson, para ellos no soy nadie, pero hoy han visto que su padre sigue siendo único. Comentó Mike Tyson después en una entrevista cuando le preguntaron de qué pasó. Y de hecho, él estaba muy emocionado cuando lo dijo. Así que una de sus principales motivaciones era demostrarle a sus hijos que él era alguien. Ahora te voy a explicar quién es Jake Paul. Para muchos no tienen ni idea de quién es Jake Paul, con quien peleó Mike Tyson. Mira, Jake Paul fue un hombre que, bueno, es un joven que logró la histórica victoria. De verdad, es un nombre que resuena en el mundo del entretenimiento digital. Jake Paul nació en Cleveland, Ohio. Y Paul comenzó a ganar notoriedad junto a su hermano Logan en la plataforma Vine. Y luego después se pasó a YouTube. Vine era una plataforma donde hacía contenido rápido. Con una carrera que abarca desde la actuación en series de Disney Channel hasta controversiales peleas de boxeo, como la que pasó ahora con Mike Tyson, Jake ha sido una figura polarizadora en las redes sociales. Desde su debut en el boxeo, en el 2018, Paul ha cosechado victorias. Aunque siempre han sido. Esas victorias, aunque él haya cosechado, siempre han sido cuestionada la calidad de sus oponentes. Entonces, realmente es tan meritorio o no. No lo sé. Bueno, el punto es que la pelea contra Mike Tyson no solo le dio un nuevo triunfo en su carrera deportiva, un gran currículo, sino que también le permitió consolidar su estatus en el boxeo profesional. Aunque con una considerable diferencia de edad. Y no solo diferencia de edad, sino experiencia frente a su rival. Es una cosa que más sorprendió a todos es cómo con tanta diferencia lo ponen a pelear. Pero bueno, entendemos que todos seguían al Iron Max. Mira, como resumen final, yo puedo, desde mi punto de vista, que te digo lo que me gusta la montaña, y no sé nada de boxeo, o sea, del punto de vista más ignorante. El evento, aunque no estuvo a la altura de las expectativas en cuanto a espectáculo, se convirtió en una de las noches, yo diría que más lucrativas para ambos peleadores. Ambos se embolsillaron 40 millones de dólares. Yo de hecho bromeaba y decía, yo por 40 millones en un rato de 8 minutos, aguantar a pelear con Mike Tyson. Yo diría que sí, pero dice mi hermano, que a mí me mata, a mí me mata. Pero bueno, la imagen de Tyson mordiendo su guante, yo creo que será recordada como el último acto excíntrico de esta leyenda, que a pesar de haber perdido la batalla, sigue siendo una figura icónica en el mundo del deporte. Pero yo te voy a comentar algo. Es verdad, tú tienes razón. Él dijo que lo hizo por motivación de sus hijos, para que sus hijos vean que su padre tiene todavía cosas que dar, la cual a mí me parece muy bien. Pero mira, Mike, yo creo que realmente la pelea fue una burla. Él dice, luego yo leí en otro comentario que él decía que no, es que yo tuve al borde de la muerte en junio. De hecho, la pelea estaba pactada para julio y él por tema de salud se movió. Y él dice, yo, a mí me hubieron que ponerme 8 pintas de transfusión de sangre, por una úlcera que tenía. Está muy bien. Pero yo voy a dejar en la descripción de este video un video donde se ve cómo Mike Tyson perfectamente podía noquear a Logan y no lo hizo. De hecho, he leído por ahí que decía que el contrato decía que Mike Tyson no podía pegar en la cara a Logan, que no podía noquearlo. Entonces, poca palabra, esto fue una burla. O sea, donde Netflix gastó una millonada por los derechos de retransmisión que se flechaba constantemente. De hecho, muchos se quejaban de lo mismo. Pero bueno, el punto es que él dice que lo hizo para que sus hijos pudieran sentirse orgullosos. Mike, digo, bueno, por 20 millones, no, 40, 40 millones. Yo creo que hubiese hecho lo mismo también. Pero creo que si a mí me dicen que vuelve a pelear ellos dos. No, yo no, de que no, es que yo, cuando yo vi que yo era las 5 y 40 de la mañana y yo había amanecido para ver esta porquería. No, no, de verdad. Y como, claro, como me la pasé luego el sábado con sueño. Pero bueno, creo que fue una burla. Yo tenía que hacer esta pausa. Está muy bien que tú quieras hacer algo para que tus hijos se sientan orgullosos, pero Mike, yo creo que se te fue la mano. De la creo que es una burla. Creo que esto le pasa a la factura y yo creo que nadie quiera volver a ver una pelea como esta. Así que Mike dice que él no estaba terminado, que él vuelve. Pero bueno, el Mike que vimos en el Codiatra no es ni sombra del que entrenaba. Nada, chicos, yo sé que este es un galán de montaña. Perdónenme por esto, pero no podía quedármelo callado. Así que nos vemos en la próxima aventura.